Sábado Dilax, Belén Esteban desvela la inesperada propuesta laboral que le hicieron Corbacho y Carlos Latre. La colaboradora contó en el programa de Telecinco que los cómicos le propusieron hacer un monólogo sobre su vida. Belén Esteban se sentó en Sábado Dilax no como colaboradora sino como entrevistada para contarlo todo sobre Toño Sanchís tras ganar el juicio contra el que fuera su representante. La de Paracuellos habló durante la entrevista acerca de la relación laboral que mantuvo con Sanchís asegurando que lo único que él quería de ella era obtener un beneficio económico. De hecho, para demostrarlo, Belén Esteban contó en Sábado Dilax que cuando estaba en el peor momento de mi vida, momento en el que ella no se hacía cargo de sus finanzas, estuvimos en un restaurante con José Corbacho y Carlos Latre reunidos, y me hacen una propuesta para teatro. Tenían la idea en el teatro. Al salir del restaurante, yo agradecidísima, pero no, porque yo sé de lo que soy capaz. Se lo dije a Toño, que no me veía yendo al teatro a hacer monólogos de mi vida. A él le daba igual, solo quería hacer caja. Y es que este momento se da en 2011 cuando se encuentra en el peor año de mi vida cuando, según la colaboradora, más dinero se me quitó. De la misma forma, la llamada princesa del pueblo le pidió disculpa a los humoristas por haber hecho pública la propuesta. Quería vender mi muerte. Belén Esteban también contó en Sábado Dilax que, cuando se encontraba en el momento más crítico de su adicción, Toño Sanchís quiso vender su muerte. Para corroborarlo, María Patiño confirmó la información, un abogado me contó que Sanchís estuvo negociando en su bufete el entierro de Belén, y eso es algo que la gente debe saber. Toño pensaba que me iba a pasar algo y se iba a quedar con el dinero que tenía en su cartilla, dijo la colaboradora. Además, explicó que mantuvo una conversación con Jorge Javier Vázquez y los directores de Sálvame. Raúl Prieto, amigo, como hermano porque le adoro, me cogió un día en un despacho junto a David Valdeperas y Jorge Javier. Jorge me dijo cosas muy duras, cosas que me dolieron, la realidad. Raúl me dijo cosas que me dolieron y la que salí de ahí fui yo, porque era la que necesitaba salir de eso y ver la puerta de salida. Y quien salió perdiendo fuiste tú, pero mira cómo estoy, sana y feliz. Mis jefes Oscar Cornejo y Adrián Madrid me buscaron el mejor médico que había, explica al colaboradora. Gracias por ver el video.